Hola apasionados a los perfumes. En esta ocasión vamos a hablar de una fragancia de la casa de Jesús del Pozo. Halloween Man X. Cierren los ojos por un segundo. ¿Se imaginan mirar un día frío desde la calidez del hogar? De fondo una barrita con un olor placentero y sutil de incienso aromatiza la estancia. Te sientas a disfrutar de un cálido café con un chorrito de licor acompañado de una galletita de canela. Desde el frutero, en el que hay medio limón cortado, llega un leve olor cítrico que hace del momento perfecto. Halloween Man X se lanzó en 2019. Es un eau de toilette, pero tiene unas prestaciones bastante buenas. La nariz detrás de esta fragancia es Nicolas Beaulieu. Nariz detrás de fragancias como Paco Rabanne Invictus Legend, Paco Rabanne Invictus Aqua, o Diesel Only the Brave High. Se desenvuelve mejor en climas templados y fríos, otoño e invierno, para la tarde y la noche. Con frío, tampoco la veo incompatible con el día. También considero que en primavera y verano podría ser en noches frescas. Aunque no es una fragancia versátil, no la considero una fragancia que se encasille demasiado en algo concreto. Siempre puede romper un poco el protocolo con los perfumes y comprobar la reacción. Es una fragancia que puede ser festiva, pero con un toque informal y moderno que te va a desmarcar de los típicos olores. También la veo bien para usarse durante el día y en ocasiones semiformales. Las notas de salida son el cardamomo, la lavanda, el limón, notas de corazón, whisky, café, cuero, canela y notas minerales. Notas de fondo, haba tonka, ámbar, incienso. Su salida es fresca con sus notas de lavanda y limón. Rápidamente entra en escena el café, que es lo que desmarca esta fragancia de otras. Su fase de secado es cálida, atractiva, con un olor a café en grano bastante natural. Acompañado de la nota de whisky y algo especiado con la canela. El fondo le da ese toque sensual, sobre. Huele muy bien. La nota de café es muy atractiva y muy gustosa. Tiene un ligero dulzor, pero para nada es empalagosa. Es útil. Tiene una performance muy evolutiva. La nota de café a veces se siente muy intensa, para luego esconderse entre bastidores y volver a llevar la voz cantante más tarde. Creo que es una fragancia que, aunque en mi caso me confundí un poco la primera vez que la usé, me fue gustando cada vez más. Y ahora mismo es una fragancia que realmente me encanta. A mi novia le encanta. Creo que en general es una fragancia que gustará a los que te rodean. Su presentación viene en un frasco cilíndrico oscuro que va difuminando su color, del negro a un tono azulado bastante bonito. Su longevidad es muy buena. A mi me dura ocho horas aproximadamente, a veces más. Su estela es moderada. Al principio es bastante fuerte, luego se va reduciendo un poco. Quien está cerca lo notará, y en sitios cerrados se percibe bien. Su precio es bastante bueno para lo que ofrece Medvi. Sin lugar a dudas, una fragancia a tener en cuenta y que puede posicionarse muy bien. Espero que os haya sido útil la información. Nos vemos pronto. Chau!